Recorto un bote de alcohol y le aplico una capa delgada de papel maché y dejo secar. Al otro día, sobre una bolsa plástica y cubriéndola con la misma, estiro mi pasta de papel con ayuda de un rodillo y dos varitas a los lados para lograr una capa pareja. Aplico un poco de cola blanca a medida que voy montando, recorto un faro, casitas de diferentes tamaños y conformo un pueblito, le tallo los techos, puertas y ventanas. Un poco de paciencia y ocho días después la fondeo con acrílico chocolate y luego brocha seca multicolor. Y listo, un caserío de maceta.